En la vida todo regresa, la maldad vuelve al remitente, el amor a quien lo ha donado, las mentiras a quien las ha dicho, la envidia a quien la siente, la rueda gira para todos. En este vídeo vamos a explorar una de las verdades más fundamentales y poderosas sobre la vida, en la vida todo regresa. Esta frase nos recuerda que nuestras acciones, ya sean buenas o malas, eventualmente encuentran su camino de vuelta hacia nosotros. No importa si hablamos de amor, maldad, mentiras o envidia, la vida tiene una forma de hacer justicia que puede ser a la vez liberadora y reveladora. A lo largo de este contenido, te ayudaremos a entender cómo este principio universal puede liberarte del resentimiento, del deseo de venganza y sobre todo, de la carga emocional que a menudo llevamos cuando alguien nos ha hecho daño. Lo que obtendrás al ver este vídeo es una nueva perspectiva sobre la vida. Una que te ayudará a dejar de preocuparte por lo que los demás hacen o dejan de hacer. Porque después de ver este contenido, sabrás que todo, absolutamente todo, regresa a su origen. Esto significa que no es necesario que te esfuerces por castigar a quienes te han hecho mal, porque la vida misma se encargará de devolverles lo que han sembrado. Además, te prometo que aprenderás cómo usar este principio en tu favor para soltar lo que te pesa, enfocarte en ti y dejar que la vida fluya a su ritmo. Ahora, presta atención, porque esto que te voy a decir lo cambia todo. Muchas personas pasan años tratando de castigar a quienes les han hecho daño, deseando que las personas que los han traicionado, mentido o lastimado reciban su merecido. Pero lo que olvidas, y por eso no lo haces, es que el verdadero poder no está en hacer justicia con tus propias manos, sino en confiar en que la vida siempre hace su trabajo. Y eso es lo que exploraremos a lo largo de este vídeo. Otro punto importante es que no se trata sólo de esperar a que el karma actúe. La vida no sólo castiga la maldad, sino que también recompensa el amor, la bondad y la generosidad. Como la frase dice, el amor vuelve a quien lo ha donado. Y esto es clave para entender por qué debemos sembrar lo mejor de nosotros en el mundo, sin importar cómo otros nos traten. Porque, tarde o temprano, ese amor que entregamos regresará a nosotros, tal vez no de la misma forma, pero siempre con una recompensa. Prometo que al finalizar este vídeo tendrás las herramientas necesarias para dejar atrás el resentimiento, comprender el ciclo de la vida y vivir en paz con la certeza de que todo regresa. Y, lo más importante, aprenderás a soltar. Soltar lo que no te sirve, soltar el rencor, soltar el control que intentas tener sobre los demás. Porque, como diría Rolando Boicochea, amar no significa soportar, significa respetarte lo suficiente como para no aceptar menos de lo que mereces. Y eso es lo que haremos hoy, aprender a respetarnos lo suficiente como para dejar que la vida siga su curso. Lo primero que te sugiero es que te enfoques en lo que puedes controlar. No puedes controlar cómo los demás actúan o lo que hacen, pero sí puedes controlar cómo te afecta. En este vídeo, descubrirás cómo recuperar tu poder personal y dejar de depender de lo que otros hagan o dejen de hacer. Porque, como ya mencionamos, la rueda gira para todos. Lo que siembras es lo que cosechas, y esto aplica tanto para ti como para los demás. Pero, ojo, porque hay algo que muchas veces olvidamos y por eso no lo hacemos. La vida no se trata de acumular buenas acciones esperando recompensas inmediatas. El verdadero secreto está en aprender a dar sin esperar nada a cambio. Porque cuando haces las cosas de corazón, sin buscar reconocimiento o retribución, es cuando la vida te sorprende con regalos inesperados. A lo largo de este vídeo, también vamos a explorar cómo aplicar este principio en nuestras relaciones. Ya sea que estés lidiando con una traición, con mentiras o con alguien que te ha hecho daño, te daré estrategias concretas para soltar ese peso emocional y avanzar hacia una vida más libre y feliz. Porque la clave está en soltar, en dejar que la vida fluya y confiar en que todo regresará a su origen. Finalmente, quiero que te quedes con esta promesa. Al terminar este vídeo, sabrás cómo vivir sin preocuparte por lo que los demás hagan o dejen de hacer. Te sentirás libre, ligero y con la confianza de que la vida siempre devuelve lo que cada uno ha sembrado. Y lo mejor de todo es que tendrás las herramientas para soltar el rencor y avanzar hacia una vida más plena. ¿Estás listo para descubrir cómo hacerlo? Los psicólogos han dedicado mucho tiempo a estudiar cómo nuestras acciones, pensamientos y emociones influyen en nuestra vida. Sigmund Freud fue uno de los primeros en señalar que muchas de nuestras decisiones se ven afectadas por el inconsciente, el cual contiene deseos reprimidos y conflictos internos. Freud creía que cuando no enfrentamos nuestras emociones y deseos, estos emergen de manera negativa, como la maldad o la envidia. Esto explica por qué algunas personas actúan de manera dañina sin darse cuenta de que están proyectando sus propios miedos y frustraciones en los demás. Carl Jung, por otro lado, desarrolló el concepto de la sombra, que es una parte de nuestra psique donde guardamos los aspectos de nosotros mismos que no queremos reconocer o aceptar. Cuando ignoramos nuestra sombra, tendemos a proyectar esos aspectos en las personas a nuestro alrededor. Esto significa que, muchas veces, cuando alguien actúa con maldad o engaño, en realidad está luchando con su propia sombra. Jung nos enseña que integrar nuestra sombra nos ayuda a entendernos mejor y a evitar proyectar nuestra oscuridad en los demás. Rolando Goicochea, en cambio, nos invita a reflexionar sobre lo que sucede cuando nos aferramos a personas o situaciones que nos hacen daño. Amar no significa soportar, dice Goicochea, significa respetarte lo suficiente como para no aceptar menos de lo que mereces. Esta cita nos recuerda que cuando permitimos que personas tóxicas o situaciones negativas permanezcan en nuestra vida, estamos sacrificando nuestro bienestar y felicidad. La clave es aprender a soltar. Walter Rizzo, en su obra Amar o Depender, también habla sobre la importancia de dejar ir. Para él, el apego es una de las principales fuentes de sufrimiento, ya que nos mantiene atados a lo que ya no nos sirve. Al igual que Rolando Goicochea, Rizzo nos invita a dejar atrás las relaciones o situaciones que nos hacen daño, para así poder avanzar hacia una vida más plena y saludable. El apego al rencor y al deseo de venganza solo nos mantiene anclados al pasado, escribe Rizzo, señalando la necesidad de soltar para encontrar la paz. Goicochea también aborda este tema desde una perspectiva de autocuidado. Cuando sueltas lo que te hace daño, descubres que la paz siempre ha estado dentro de ti, dice. Esta reflexión es fundamental para quienes están atrapados en ciclos de resentimiento o rencor. Aprender a soltar no solo nos libera del peso emocional, sino que también nos permite avanzar con más ligereza y claridad. Es en este acto de soltar donde realmente comienza el proceso de sanación. Desde el punto de vista psicológico, el acto de soltar está directamente relacionado con el bienestar emocional. Muchos terapeutas, como Carl Rogers, subrayan la importancia de la autoaceptación y el perdón como pasos clave para sanar. Soltar no significa que las personas que nos han lastimado no merecen ser responsables de sus acciones, pero sí significa que no necesitamos cargar con el peso de su maldad. Soltar es un acto de autocompasión. Goicochea lo resume de manera contundente. Cuando dejas de intentar controlar lo que no puedes, empiezas a recuperar el control de tu vida. Esta idea está en línea con lo que muchos psicólogos modernos recomiendan, enfocar nuestra energía en lo que podemos controlar, en lugar de desgastarnos tratando de cambiar lo que está fuera de nuestro alcance. Este es un principio fundamental para recuperar nuestro poder personal y nuestra paz interior. Otro aspecto importante a considerar es cómo nuestras acciones afectan a los demás. Freud creía que nuestras emociones reprimidas no sólo nos dañan a nosotros, sino también a quienes nos rodean. Cuando actuamos desde el resentimiento, la ira o la envidia, es como si estuviéramos lanzando esa energía negativa hacia el exterior, esperando que regrese en forma de maldad. Sin embargo, al igual que la maldad regresa, el amor y la bondad también lo hacen. Jung mencionaba que al integrar nuestra sombra, podemos actuar desde un lugar de compasión y amor, en lugar de proyectar nuestros propios conflictos en los demás. Goicochea enfatiza que el amor que das siempre regresa a ti. Esta cita nos recuerda que no sólo debemos soltar lo que nos hace daño, sino también sembrar lo mejor de nosotros en el mundo. Si actuamos con bondad, si ofrecemos nuestro amor y compasión de manera genuina, ese amor eventualmente regresará a nosotros. Puede que no sea inmediato, pero la vida siempre tiene una manera de equilibrar las cosas. Una perspectiva interesante es cómo las emociones, tanto positivas como negativas, influyen en nuestras acciones y relaciones. Freud sostenía que las emociones reprimidas, como la culpa o la ira, pueden manifestarse de manera destructiva si no las abordamos. En contraste, cuando cultivamos emociones positivas como el amor o la gratitud, nuestras acciones reflejan esos sentimientos, creando un ciclo de bondad y bienestar en nuestras vidas. Este principio es crucial para entender por qué es importante soltar el rencor y el resentimiento. Es aquí donde Goicochea nos ofrece una lección clave, no te aferres al rencor, porque te ata más a la persona que te lastimó. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo nuestras emociones nos conectan con las personas, incluso cuando esas conexiones son negativas. Aferrarnos al resentimiento nos mantiene anclados al pasado, reviviendo constantemente las heridas y manteniéndonos atrapados en un ciclo de sufrimiento. Soltar, en cambio, nos libera. Desde el enfoque terapéutico, la práctica del perdón es fundamental para cerrar ciclos y avanzar. No se trata de justificar las acciones de quienes nos han hecho daño, sino de liberar nuestro corazón de la carga emocional que esas heridas nos han dejado. Roller solía decir que el perdón es más un acto de amor propio que de indulgencia hacia los demás. Y en este sentido, soltar y perdonar se convierten en actos de autocuidado. Rolando Goicochea también habla sobre la importancia de cortar lazos con lo que nos daña. Corta los lazos que te atan al sufrimiento, porque sólo entonces podrás sanar. Esta cita resuena con muchas de las enseñanzas de psicólogos contemporáneos que enfatizan la necesidad de establecer límites saludables. Al aprender a decir no a lo que nos hace daño, estamos creando espacio para que entre lo que realmente nos nutre y fortalece. Finalmente, la idea de que la rueda gira para todos nos lleva a reflexionar sobre la justicia natural que existe en el mundo. No necesitamos gastar nuestra energía buscando venganza o esperando que los demás reciban su merecido. La vida tiene una manera de equilibrar las cosas, y es aquí donde encontramos nuestra paz interior. Soltar no sólo es una forma de cuidarnos a nosotros mismos, sino también una manera de confiar en el flujo natural de la vida. Cuando se trata de entender cómo nuestras acciones y pensamientos impactan nuestro destino, es crucial integrar tanto la psicología clásica como las enseñanzas contemporáneas de figuras como Rolando Goicochea. Carl Jung, por ejemplo, creía que nuestros comportamientos y elecciones están profundamente influenciados por nuestro inconsciente. Para él, la vida es un ciclo de patrones y proyecciones, donde lo que damos al mundo, ya sea amor o maldad, eventualmente regresa a nosotros. Todo lo que no se hace consciente, se manifiesta en nuestras vidas como destino, decía Jung. Esta cita resuena con la idea de que nuestras acciones crean un eco que tarde o temprano vuelve a nosotros. Por su parte, Rolando Goicochea aporta una visión más contemporánea de este mismo concepto. La energía que emites regresa a ti, ya sea positiva o negativa, afirma Goicochea en uno de sus reflexivos textos. Este enfoque nos invita a ser más conscientes de cómo nuestras decisiones y emociones moldean nuestra realidad. No se trata sólo de evitar hacer daño, sino de cultivar activamente acciones y pensamientos positivos que nos beneficien a largo plazo. Goicochea también subraya la importancia de ser selectivos con nuestras relaciones, rodéate de personas que sumen, no de quienes restan. Esta idea de rodearnos de influencias positivas también es fundamental en la obra de Walter Rizzo. En Amar o Depender, Rizzo menciona que muchas veces caemos en patrones destructivos al aferrarnos a relaciones o situaciones que no nos aportan nada. La dependencia emocional es una cárcel, dice Rizzo, y sólo cuando te liberas de ella puedes empezar a vivir en paz. Aquí, al igual que en las enseñanzas de Goicochea, encontramos la importancia de soltar lo que no nos sirve, lo que nos hace daño y lo que nos mantiene atados a ciclos negativos. Goicochea amplía este concepto al recordar que no eres responsable de las acciones de los demás, pero sí de cómo permites que esas acciones te afecten. Esta enseñanza nos lleva a una reflexión profunda sobre el poder que tenemos sobre nuestras propias emociones. Si bien no podemos controlar lo que los demás hacen, sí podemos elegir cómo respondemos. Es una cuestión de enfoque, si nos aferramos al rencor y la envidia, estamos perpetuando el ciclo de negatividad. Si, por el contrario, elegimos responder con comprensión y desapego, nos liberamos de la carga emocional que otros intentan imponernos. Otro aspecto fundamental es el concepto del karma. Aunque no siempre se utilice este término en psicología, la idea de que nuestras acciones tienen consecuencias es ampliamente reconocida. Freud, por ejemplo, creía que cuando reprimimos nuestras emociones o deseos, estos encuentran formas de manifestarse en nuestras vidas, a menudo de manera destructiva. Esto es lo que él llamaba el retorno de lo reprimido. Jung también sostenía que las emociones no expresadas generan disonancias en nuestras vidas, alterando nuestro bienestar emocional y mental. Es decir, si acumulamos negatividad, ésta encontrará una manera de volver a nosotros, tal como lo afirma el dicho popular, la rueda gira para todos. Rolando boicochea, al igual que los grandes psicólogos, también creen la importancia de soltar para poder avanzar. El resentimiento es un ancla que te mantiene en el mismo lugar, dice Goicochea. Cuando nos aferramos a emociones negativas como el rencor o la ira, estamos perpetuando el ciclo de sufrimiento en nuestras propias vidas. Soltar no significa olvidar o justificar el mal que nos han hecho, sino liberarnos del peso que esas emociones nos imponen. Este proceso de soltar, tal como lo define goicochea, es un acto de autocuidado y amor propio. Rizzo, en la misma línea, nos enseña que aferrarse a las personas que nos han lastimado sólo perpetúa nuestro sufrimiento. El apego es la fuente de todo sufrimiento, escribe Rizzo, y soltando ese apego podemos comenzar a sanar. Aquí, la psicología moderna y las enseñanzas de goicochea convergen en un punto clave, la liberación emocional nos permite avanzar hacia una vida más plena, más consciente y más alineada con lo que realmente deseamos para nosotros mismos. En cuanto a la maldad que regresa a su remitente, la psicología social ha demostrado cómo las acciones negativas no sólo afectan a quienes las reciben, sino también a quienes las emiten. Experimentos realizados por psicólogos como Albert Bandura demostraron que las personas que actúan de manera violenta o cruel a menudo experimentan un deterioro en su bienestar emocional. Este concepto de que la maldad regresa a quien la perpetra tiene una base científica. Cuando actuamos con maldad, estamos alimentando un ciclo de negatividad que eventualmente volverá a nosotros en forma de culpa, remordimiento o problemas emocionales. Goicochea lo describe de manera simple pero poderosa, lo que das, regresa. Así de simple. Este recordatorio nos invita a ser conscientes de las energías que estamos emitiendo al mundo. Si sembramos amor, comprensión y compasión, eso es lo que eventualmente cosecharemos. Si, en cambio, sembramos odio, rencor o envidia, esas emociones también regresarán a nosotros, no porque el universo sea vengativo, sino porque nuestras acciones tienen consecuencias que inevitablemente vuelven. La psicología humanista, liderada por Carl Rogers, también apoya esta idea. Rollers creía que todas las personas tienen una tendencia innata hacia el crecimiento y la autorrealización, pero que este crecimiento se ve bloqueado por emociones negativas y experiencias no resueltas. Soltar esas emociones y situaciones permite que la persona vuelva a su estado natural de bienestar y crecimiento. Aquí, Goicochea nos recuerda una lección valiosa, tu bienestar no depende de lo que otros hagan o dejen de hacer, sino de cómo eliges responder a ello. Esta cita refleja la importancia de tomar control sobre nuestras emociones y acciones y de no permitir que los demás dicten nuestra felicidad. En resumen, la combinación de las enseñanzas de psicólogos clásicos como Freud, June y Rogers, con las reflexiones contemporáneas de Rolando Goicochea, nos ofrece una guía poderosa para vivir una vida más plena y equilibrada. Al soltar lo que nos hace daño, al cultivar relaciones y pensamientos positivos, y al recordar que todo lo que damos eventualmente regresa a nosotros, podemos comenzar a vivir con mayor ligereza y bienestar. Este es el verdadero poder de la conciencia emocional. Había una vez una mujer llamada Clara, que había pasado gran parte de su vida aferrándose a las relaciones y situaciones que, aunque le causaban dolor, sentía que no podía soltar. Clara siempre había sido una persona muy entregada, creía firmemente en el poder del amor y del perdón. Sin embargo, con el tiempo, se dio cuenta de que algunas personas en su vida, a pesar de su constante esfuerzo por mejorar las relaciones, no cambiaban. Su mejor amiga, por ejemplo, la había traicionado varias veces, pero Clara siempre terminaba perdonándola, creyendo que esa era la única forma de conservar la amistad. Pero la acumulación de pequeñas traiciones, mentiras y faltas de respeto empezaron a afectarla emocionalmente. Un día, mientras caminaba por el parque pensando en sus problemas, Clara recordó una frase que había leído en una de las reflexiones de Rolando Goicochea, si no cortas los lazos que te atan al sufrimiento, siempre caminarás cargando el peso de lo que ya no es. Esa frase resonó profundamente en ella. Se dio cuenta de que, al no dejar ir esas relaciones, estaba permitiendo que el dolor la acompañara a todas partes. Clara decidió que era momento de hacer un cambio. Sabía que no sería fácil, porque significaba soltar a personas y situaciones que habían sido parte de su vida por mucho tiempo. Empezó por escribir una lista de todas las personas y experiencias que la hacían sentir mal. Mientras escribía, recordó otra reflexión de Goicochea, rodeate de personas que sumen a tu vida, no de quienes restan. Esto la hizo reflexionar sobre cuánto había permitido que algunas personas restaran su energía y felicidad y se dio cuenta de que ya era hora de soltar. A partir de ese día, Clara comenzó a poner en práctica los consejos que había aprendido. Primero, habló con su amiga y le explicó cómo se sentía. Fue honesta y directa, le dijo que no podía seguir soportando la traición y la falta de respeto. A pesar de que su amiga no respondió de la mejor manera, Clara sintió un alivio inmediato al expresar sus sentimientos. Sabía que, aunque perder esa amistad le doliera, era lo mejor para su bienestar. En paralelo, Clara empezó a aplicar otras enseñanzas que había leído en los textos de Goicochea. Por ejemplo, comenzó a dedicarse tiempo a sí misma a reconectar con actividades que la hacían feliz, como leer, pintar y pasar tiempo al aire libre. Recordaba siempre lo que Goicochea decía sobre el autocuidado, tu bienestar no depende de los demás, depende de cómo te tratas a ti misma. Este enfoque en el autocuidado le permitió fortalecer su autoestima y tomar decisiones más claras sobre qué personas y situaciones merecían estar en su vida. A medida que Clara avanzaba en su proceso de sanación, también empezó a soltar expectativas sobre el comportamiento de los demás. Entendió que no podía cambiar a las personas, pero sí podía cambiar cómo respondía a sus acciones. Esto la llevó a cortar lazos no solo con su amiga, sino también con otras personas que no aportaban nada positivo a su vida. No fue un proceso fácil, pero con cada paso que daba, Clara sentía que su vida se aligeraba. Además de aplicar los consejos de Goicochea, Clara también recurrió a la psicología. Recordó lo que Corrion había dicho sobre el inconsciente y cómo los patrones no resueltos tienden a repetirse si no los hacemos conscientes. Clara empezó a analizar sus propios patrones de comportamiento y se dio cuenta de que había estado repitiendo ciclos de dependencia emocional desde hacía años. Cada relación tóxica en la que había estado era un reflejo de su miedo a estar sola. Pero ahora, con más conciencia de sí misma, estaba decidida a romper esos ciclos. Una de las decisiones más importantes que tomó fue aprender a soltar el resentimiento. Durante mucho tiempo, había guardado rencor hacia las personas que la habían lastimado, pero comprendió que aferrarse al resentimiento solo le hacía daño a ella. El resentimiento es una carga que solo tú decides descargar, recordaba Clara de las palabras de Goicochea. Así que comenzó a practicar el perdón, no tanto por los demás, sino por ella misma. Entendió que perdonar no significaba olvidar, sino liberarse de la carga emocional que esas heridas le habían dejado. El cambio en Clara fue evidente para todos los que la rodeaban. Poco a poco, comenzó a rodearse de nuevas personas que la valoraban y la respetaban. Empezó a darse cuenta de que no tenía que conformarse con relaciones tóxicas solo por miedo a la soledad. Ahora, su vida estaba llena de amor propio y entendió que ese era el verdadero camino hacia la felicidad. Clara también decidió compartir su historia con otras personas para ayudar a quienes estuvieran pasando por situaciones similares. Abrió un blog donde relataba su proceso de sanación y cómo había aplicado las enseñanzas de Rolando Goicochea. Sus textos pronto comenzaron a resonar con muchas personas y Clara sintió que había encontrado una nueva misión en la vida, ayudar a otros a soltar lo que les hacía daño y a encontrar su paz interior. En una de sus entradas más populares, Clara escribió, soltar es el mayor acto de amor que puedes hacer por ti mismo. No te aferres a lo que te causa dolor, corta los lazos con lo que no te hace bien y abres espacio para todo lo bueno que está por venir. Este mensaje, basado en las reflexiones de Goicochea, fue compartido miles de veces en las redes sociales y Clara supo que su experiencia había sido útil para muchos. Al final, Clara comprendió que la vida se trataba de ciclos. Lo que damos, regresa. Y ahora que había aprendido a dar amor y compasión a sí misma, comenzó a recibir lo mismo del mundo. La rueda de la vida había girado a su favor y todo lo que ella había deseado, paz, amor propio y felicidad, finalmente había regresado a su vida. El viaje de Clara nos ofrece una perspectiva clara sobre la importancia de tomar decisiones valientes y soltar lo que ya no nos sirve para abrir espacio a nuevas y mejores oportunidades en la vida. Vamos a analizar cómo ella fue capaz de transformar su realidad aplicando los consejos de Rolando Goicochea y cómo éstos le permitieron dejar atrás las ataduras emocionales que la mantenían en un ciclo de dolor. El proceso de Clara es un reflejo de lo que muchos de nosotros enfrentamos cuando tratamos de sanar y avanzar en la vida. Lo primero que Clara hizo fue tomar conciencia de que estaba atrapada en relaciones tóxicas, un paso fundamental para cualquier tipo de cambio. Como bien señala Rolando, sanar implica tomar distancia de lo que no te hace bien. Clara entendió que debía alejarse de aquellas personas que no aportaban nada positivo a su vida, aunque ese alejamiento fuera doloroso al principio. Ella se dio cuenta de que la comodidad que le ofrecían esas relaciones era una falsa sensación de seguridad, ya que a largo plazo sólo le generaban daño emocional. El siguiente paso en el proceso de Clara fue enfrentarse a la difícil tarea de cortar lazos con esas personas. Esto no fue fácil, pero fue esencial para su sanación. Ella aplicó lo que Goicochea sugiere en sus reflexiones. Para sanar tienes que darte la oportunidad de cerrar puertas, poner puntos finales, para poder avanzar. Clara comprendió que no podía sanar si seguía aferrándose a las personas que la lastimaban, y esta realización fue clave en su transformación personal. Cortar esos lazos fue una señal de su compromiso con su propio bienestar. Un aspecto crucial en la historia de Clara es cómo gestionó el dolor y la sensación de pérdida que vino tras soltar esas relaciones. Al principio, la soledad y el miedo la invadieron, pero fue entonces cuando recordó otra de las enseñanzas de Goicochea, a veces, estar solo no es un castigo, sino una oportunidad para redescubrirte. Clara se dio cuenta de que estar sola era una oportunidad para reencontrarse consigo misma, para dedicarse tiempo y espacio para sanar y aprender a valorarse. Este cambio de perspectiva fue vital en su proceso de sanación. A lo largo de su camino, Clara también tuvo que enfrentarse a su propio resentimiento. Había pasado años acumulando rencores hacia quienes la habían lastimado, y eso la mantenía anclada en el pasado. Sin embargo, comprendió que el resentimiento era una carga que solo ella podía soltar. Aplicó otra de las enseñanzas de Goicochea, el resentimiento te encadena al pasado, pero el perdón te libera para construir el futuro. Clara decidió perdonar, no por los demás, sino por ella misma, para liberarse del peso que cargaba y poder avanzar hacia una vida más ligera y plena. A medida que Clara avanzaba en su proceso de soltar y sanar, también se dio cuenta de que su vida comenzaba a cambiar de manera positiva. Las nuevas personas que entraban en su vida la trataban con respeto y cariño, algo que antes no había experimentado en sus relaciones tóxicas. Recordó entonces otra de las frases de Goicochea que había leído, cuando te amas a ti mismo, los demás reflejan ese amor en ti. Clara entendió que el amor propio era la clave para atraer relaciones sanas y equilibradas. El hecho de haber cortado lazos con las personas que le hacían daño no solo le permitió sanar, sino que también le abrió nuevas puertas. Clara comenzó a experimentar una vida más plena, llena de paz y equilibrio. Aprendió a valorar su tiempo y a no dárselo a quienes no lo merecían. Esto también le permitió reconectar con sus pasiones y encontrar un propósito en ayudar a otros. La enseñanza de Goicochea sobre el autocuidado fue fundamental para ella. El bienestar personal no depende de nadie más que de ti mismo. Clara también supo manejar las dificultades que surgieron en su camino. Aunque al principio tuvo dudas y temores, pronto entendió que el cambio, aunque incómodo, era necesario para crecer. Aquí aplicó lo que Goicochea menciona sobre la incomodidad, el verdadero crecimiento ocurre cuando sales de tu zona de confort. Clara aprendió que la incomodidad era parte del proceso y que, al atravesarla, saldría más fuerte y segura de sí misma. Al analizar cómo Clara manejó cada evento dentro del relato, podemos ver que no solo aplicó los consejos de Goicochea, sino que también recurrió a su propia intuición y fortaleza interior. Ella fue capaz de reconocer los patrones tóxicos que repetía y, lo más importante, decidió romper con ellos. No se quedó en el papel de víctima, sino que tomó responsabilidad por su vida y sus decisiones. Esto es algo que Goicochea siempre enfatiza en sus enseñanzas, no puedes controlar lo que otros hacen, pero sí puedes decidir cómo respondes a ello. Clara no solo cortó lazos con personas que la lastimaban, sino que también se liberó de creencias limitantes que la mantenían atrapada. Entendió que no debía conformarse con menos de lo que merecía y este fue un gran paso hacia su empoderamiento personal. Goicochea siempre habla sobre la importancia de creer en uno mismo y Clara aplicó esto a su vida. Su historia es un ejemplo de cómo, al soltar lo que no te sirve, abres espacio para lo que realmente mereces. Por último, es importante mencionar que Clara no hizo este proceso sola. Ella buscó apoyo, tanto en lecturas como en personas que la ayudaron a ver las cosas desde una nueva perspectiva. Esto es algo que todos deberíamos hacer cuando nos sentimos estancados, buscar ayuda. A veces, necesitamos escuchar a alguien más para darnos cuenta de lo que realmente necesitamos hacer. Clara encontró esa guía en las reflexiones de Goicochea, pero también se rodeó de personas que la apoyaron en su proceso de sanación. Al final de su historia, Clara se sintió completamente renovada. Ya no llevaba consigo el peso de las relaciones tóxicas ni el resentimiento del pasado. Había aprendido a soltar, a perdonar y, sobre todo, a amarse a sí misma. Esto le permitió avanzar hacia una vida llena de amor propio, paz y felicidad. La rueda de la vida había girado para ella, y todo lo bueno que había sembrado en su proceso de sanación ahora estaba regresando a su vida en abundancia. Con esto cerramos el análisis del proceso de Clara y cómo ella fue capaz de transformar su vida al soltar lo que no le servía. Ahora es tu turno. ¿Qué aspectos de tu vida necesita soltar? ¿A qué personas o situaciones te aferras que no te permiten avanzar? Cuéntanos en los comentarios y comparte tu experiencia. Queremos saber de ti y ayudarte en tu camino de transformación. Recuerda, si Clara pudo hacerlo, tú también puedes. Si deseas dar un paso más hacia el amor propio y sanar esas heridas que te impiden avanzar, te recomiendo el reto 30 días de amor propio de Rolando Goicochea. Este curso te ofrece herramientas prácticas y poderosas para reconectar contigo mismo, dejar ir lo que te hace daño y finalmente vivir en paz y plenitud. Accede al curso y empieza tu transformación hoy. El enlace para acceder al curso está en el primer comentario de este vídeo. Es tu oportunidad para cambiar. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.